Se trata de una nueva marca taiwanesa del grupo Otobike, que causó sensación en el último salón Eigma de Milán. En Motorama estaba representada por el contesionario margeleño Oxygen, especializado en vehículos eléctricos. Los modelos presentados eran las dos versiones MCR, con asiento biplaza, M o monoplaza, S. Aunque la estética se orienta más al Nugget en la MCRS, con canola lateral simula una deportiva más en la M. Ambas versiones comparten un equipamiento similar, con parte posterior en voladizo y matrícula fijada a un soporte al extremo del basculante monobrazo. Voluminoso falso depósito, que en realidad esconde un par de baterías de litio. Bastidor multitubular, alumbrado 100% LED, orquilla invertida, monoamortiguador de gas, llave inteligente de proximidad, conectividad GPS y transmisión por correa dentada. El modelo M está listo para ser conducido con el carnet de coche, potencia nominal al límite de los 11 kW. Y registra una velocidad máxima de 130 km hora y una autonomía de 230 km. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.